Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 y hoy les traigo una noticia internacional del vecino Brasil pero antes de comenzar con esta noticia, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta y comenzamos la noticia de hoy internacional es por parte de Brasil pues la Fuerza Aérea Brasileña admite su interés de adquirir aviones norteamericanos F-16 ante la andanada de versiones que indican la posibilidad del vecino país de Brasil la adquisición e incorporación también de aviones de combate F-16 de segundo uso finalmente se ha confirmado oficialmente la existencia de estudios al respecto así se publicó hace dos días en un comunicado de la Fuerza Aérea Brasileña informando que está recopilando datos para realizar un estudio sobre la posible adquisición de aviones de combate de segundo uso F-16 Fighting Falcon el análisis, sin embargo, no está relacionado con las capacidades del avión F-39 Gripen a la fecha, no se está llevando a cabo negociaciones con gobiernos o empresas ni se han definido cantidades o versiones pero la única interacción realizada sobre el tema tuvieron como objetivo la recopilación de datos en fin, el principal obstáculo global o condicionamiento a esta potencial operación sería, sin embargo, y aunque el ministro de defensa de Brasil José Múcio es un moderado en el actual gabinete brasileño las actuales posiciones de oficiales brasileños en materia de política exterior lejanas a Estados Unidos y públicamente muy próximas a la de Venezuela, Rusia, Irán e inclusive en la crisis del cercano oriente a Hamas y Hezbollah esto podría resultar en restricciones a esta aspiración o que en Brasil solo pudiese acceder a versiones más antiguas del modelo bastante básicas y escasas opciones de estos probablemente para los F-16 de no mediar un cambio diplomático sensible en Brasilia según datos de la Fuerza Aérea Brasileira la compra no tiene relación con las capacidades del Clipen casa sueco adquirido en el 2022 por el gobierno brasileño en esa época la adquisición fue de 36 aeronaves con un costo de 39,3 billones de coronas suecas valor equivalente a poco más de 20 billones de reales y fue financiado en 25 años y en el mismo periodo en el mismo periodo la institución ha divulgado unas nuevas negociaciones con el gobierno sueco para comprar otro lote de 26 aviones más aún no ha ocurrido y recordando que la Fuerza Aérea Brasileira cuenta con una gran cantidad de aviones F-5 que ya deberían ser reemplazados por lo que este estudio sería factible para reemplazar ese lote de viejos aviones F-5 y reemplazarlo con los F-16 y bueno amigos finalizó esta noticia de saber sus opiniones abajo en la caja de comentarios y me despido por el día de hoy y y y